Por ti perdí la cabeza, mi loco por esa princesa Y hoy yo quiero confesarte, bebé Que otros amores son punto y aparte Que solo a ti yo quiero amarte, yeah, yeah, yeah Que solo a ti yo quiero amarte Esa piel morenita, me inspira esa cara bonita Tracao de vos, mamacita Quiero otro beso solamente de esa boquita Esa piel morenita, me inspira esa cara bonita Tracao de vos, mamacita Quiero otro beso solamente de esa boquita Yo loco por ti, tú me tienes así Pensándote noche, no sé si tú a mí Mami, tú me tienes enamorado Y ya sé que tú a mí me lo has notado Tu cuerpo junto al mar, ven, vamos a bailar La noche es tuya y mía No paramos a saber la luz del río Esa piel morenita, me inspira esa cara bonita Tracao de vos, mamacita Quiero otro beso solamente de esa boquita Esa piel morenita, me inspira esa cara bonita Tracao de vos, mamacita Quiero otro beso solamente de esa boquita En amor no se trata de tiempo Y solo contigo conecto Me recargas como a mil por ciento Por más mujeres que vengan tú eres por la que me arriesgo Estoy haciendo lo correcto Ese flow que tú tienes perfecto Tú eres la canción por la cual el volumen aumento Y dime si conmigo te escapas Yo soy tu héroe pero sin capa El aida la corona de zapa Yo tengo la llave que abre esa chapa Ay, tú me tienes de hace rato medio loco Vuelo siempre que te toco Ay, tus besitos son mi antoja Esa piel morenita, me inspira esa cara bonita Tracao de vos, mamacita Quiero otro beso solamente de esa boquita Esa piel morenita, me inspira esa cara bonita Tracao de vos, mamacita Quiero otro beso solamente de esa boquita Por ti perdí la cabeza Loco por esa princesa Y hoy yo quiero confesarte Que otros amores son punto y aparte Que solo a ti yo quiero amarte Que solo a ti yo quiero amarte